A ti te mola, a ti te mola bien. Aquí en Noruega, en la tele, ¿no? Sí. ¿Por qué no voy a poder disfrutar con él de mi campamento de verano? ¿Qué es? ¿Qué es? Es. Pero donde hay no se puede negar. Vamos a contar contigo siempre y es como que yo... Esa presión. Hago todo para que nadie se sienta defraudado por mí y nadie se decepcione. Y todo... Y es como... Y eso agota la mente. Y por eso, si fallo a alguien o si decepciono a alguien, pues ya toca, ¿no? Y si la cago, pues la cago. Es lo que decía cuando decidí ser tu amiga, a pesar de todo. Son novios, Jessica y Ruitingo. ¿Cómo? ¿Ya se han besado y todavía no lo sabemos? Repite, repite, repite. En vez de Jessica Bueno, se podría llamar Jessica Yori. Que no hay en el mundo cosa más bonita. Sí, sí. Es guay, ¿eh? No, 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 no. Jessica, qué tonta es, porque está cayendo en las garras de Ruitingo. Ay, yo estoy podrida ya con el tema de estos dos. En verdad, casarse contigo tiene que ser guapo. No, no, eso te iba a decir. No, no, te iba a decir que la persona, en plan, lo pasa como está divorciado y todo rollo. Porque antes he pensado y digo que yo, la Jessy. La Jessy vale para cualquier plan, ¿sabes? Para cualquier actividad. Te lo juro, lo había pensado, ¿eh? Y digo, ¿quién se case con la Jessy? Es que te iba a decir quién se haya casado, pero como tú todavía divorciaste este rollo, me entiendes, que te digo, no quería decírtelo de esa manera. Bueno, imagínate que no te ha pasado nada en tu vida, ¿vale? Imagínate que tu vida está en blanco. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? No quiero que seas triste. Tú suspiras y te tapas bajo la gorcha y yo lloro aquí. Pero nadie sabe por qué suspiro. ¿Tú te lo llevas a por qué suspiro? No, porque si no lo sé ni yo misma. Cuando se suspira, ¿se sabe por qué? No sé nada de la vida de Pablo, no sé qué piensa. Cuando salga de aquí y lo vea y hablemos, no sé de qué forma va a cambiar mi vida cuando salga de aquí. Va, entra en tu WhatsApp, a ver si te ha dicho algo Pablo, va. No creo. Sí, sí te ha dicho, ¿no? El último, a ver esa cara. Te quiero. ¡Guau! ¿De cuándo, de cuándo es ese mensaje? De ayer. De ayer. Roja, ¿has hablado con Pablo? ¿Tú has visto a Pablo o has tenido contacto con Pablo en estos tres días? ¿Sí o no? Hombre, obviamente hemos hablado, hemos hablado. Pero no os habéis visto. Pero es que eso es algo que, o sea, acabo de salir, yo vivo en Bilbao, él vive en Madrid, entonces es imposible que hay... ¿Estás en Madrid? Sí, pero yo no ha dado tiempo, tenía que ir a mirarme un... No, 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 no. Pero Jessica no ha dado tiempo, Jessica, no ha dado tiempo, de verdad. Sí, de verdad. Pero no va a haber la privacidad por respeto a Pablo Pablo dice que se ha cansado de escuchar mentiras Pablo dejó a Jessica por teléfono en día de su expulsión Y el día de la gala se vieron para dejarlo todo bien en persona Porque estuvieras aquí, te lo prometo Con que me diera un apretón de mano Y un abrazo fuerte Y me quedo aquí, en esta casa, yo qué sé, hasta mayo del 2041 Bueno, eso se falta Te he dicho siempre muchas cosas a la cara Te he dicho muchas cosas mirándote a los ojos Aunque tu mirada me intimida Jessica el jueves en la gala Donde salió expulsada Pilar y se salvó Lutingo Dijo claramente que ya se vería qué pasaría con Lutingo fuera Y Lutingo ya sabe que Jessica no está con Pablo Así lo confirmaron en el programa Fiesta Una hora de gran hermano que mañana no podéis perder el debate Os cuento Como siempre Lutingo ya sabe que Jessica no está con Pablo Anda Y ahora tú me preguntarás si no tienes noticias del exterior ¿Cómo? Pues unas buenas personas han cogido unos megáfonos y se han ido ¡Lutingo! Que ya no está Jessica con Pablo Entonces, claro ¿Y cuál ha sido la reacción de Lutingo? Pues mañana en el debate vamos a... Parece el guion, ¿eh? Parece el guion Mañana también va a hablar diferente este tema ¿Qué pasará?